Una nueva aventura de Agus y los monstruos. Esta vez participa en el torneo de juegos de mesa. Está muy bien porque Agus dice en un momento ¡Ay, antes jugaba tablets y ahora me encantan los juegos de mesa porque leo más! Bueno, no sé si es por eso, pero vale la pena que lo leáis porque el Dr. Brod intenta sabotearlo, intenta hacer trampas y al final ellos se acaban bien, al final se dan cuenta que con generosidad se consigue todo. ¡Gracias!